Listo Hola, muy buenas tardes para todos ustedes Mi nombre es Ernesto de la Toro Martín Y venimos con el mensaje de la Palabra de Dios Orientándoles Acerca de lo que Dios nos enseña a través de la Biblia Hoy quiero platicar con ustedes acerca de El destino Es el tema que quiero compartirles Acerca del destino Dice la Biblia en Romanos capítulo 8 versículo 30 A los que predestinó A estos también llamó Y a los que llamó A estos también justificó Y a los que justificó También glorificó A través de este tema vamos a analizar dos posturas diferentes Acerca del tema del destino Hay dos posturas generalmente Dos ideas contrapuestas Que la gente cree acerca del destino Vamos a hablar lo que la gente cree Lo que la mayor parte de la sociedad Conoce acerca del destino Y que es lo que dice la Biblia acerca del destino En primer lugar hablemos acerca de lo que Muchas personas creen Mucha gente piensa que el destino Es el encadenamiento a circunstancias El encadenamiento a circunstancias Mucha gente piensa que está encadenada Que hay cosas que no puede evitar Que tienen que suceder La gente dice es el destino Vivir estas circunstancias Estos problemas Esta vida que estoy viviendo Es cuestión del destino Así que mucha gente piensa que vive encadenada A vivir experiencias, circunstancias Y que son inevitables Algunos piensan también Que el destino es el poder sobrenatural Inevitable Ineludible Que según creen Que el hombre está destinado a vivir algunas cosas Que no puede evadir Que no puede Eludir Y que la gente que está destinada Realmente no tiene la libertad para decidir Sino que la gente tiene que estar encadenada bajo el poder Los antiguos griegos creían que Que el destino era manipulado por los dioses O por Dios Que preparaban circunstancias Manipulaban las circunstancias Y el destino de cada persona Eso creían los griegos Que había una manipulación Un control sobrenatural Había poderes que controlaban Manipulaban al hombre Para que viva de cierta manera Para que hubiera ciertas circunstancias Y el hombre tenía que estar encadenado A experimentar circunstancias Formas de vida Bajo la influencia de los dioses A eso le llamaban el destino Y de acuerdo a este pensamiento Mucha gente es llevada por este pensamiento Piensa que todo es decisión de Dios Todo lo que pasa Todo lo que sucede La vida que está llevando Las circunstancias Los problemas Todo es Cuestión de Dios Es el destino Dicen Aún en la toma de decisiones Hay gente que dice Que Dios así lo quiso Yo soy de esta manera Porque Dios así lo quiso Es mi destino Así es que para muchas religiones El destino es un plan Plan creado por Dios Que no puede ser alterado Por los seres humanos Es un plan creado por Dios Que no puede ser alterado Por los seres humanos Mucha gente dice Yo soy pobre porque Ya me tocaba Cuestión del destino Hay gente que Que rica Porque ya estaba destinado A hacerse rico A tener riquezas Fama Fortuna Mucha gente piensa Es cuestión de Dios Del destino Dios así lo quiso Así lo destinó Algunas personas piensan Que son pobres O ricas Porque Dios así lo quiso Que están bajo la influencia De Dios O de Dioses Que controlan su vida Y el que nace Para maceta No va a pasar De De flor El que nace Para maceta No va a pasar De De flor O del lugar Donde se coloque Así es que mucha gente Piensa que todo Es cuestión de Dios Que Dios manipula Dios controla Dios dirige Dios es La vida Y se controla Como un muñeco De trapo al hombre Para que sea rico O sea pobre Pero la realidad Es otra Hay gente que Se hace rica Por matar Por robar Hay gente que Se hace rica Porque es rico De cuna Porque se puede Ser rico Si le heredan La riqueza Hay gente Que levanta Un negocio Y sabe administrarlo Y llega a hacerse rica Pero no todo Es cuestión de Dios Cuenta mucho La decisión La elección Personal Y las circunstancias Alrededor De nuestro mundo Hay gente que es pobre Porque es floja Perezosa Por las drogas Los vicios Vive en la pobreza Renegando de todo Del gobierno De la gente Pero hay gente Que es floja Porque quiere ser floja Quiere ser floja Y es pobre Y nunca saldrá Delante Sin embargo Hay gente Que es pobre Y le echa ganas Al estudio A la vida Y llega a conseguir Dinero No todo Está controlado Por Dios Hay una elección Personal Hay una decisión Personal Mucha gente Dice Es que yo soy malo Porque Dios Así lo quiso Así es que Dios Determina Quien es bueno Y quien es malo Pero la realidad Querido amigo Que eso no es cuestión Del destino Tú eliges Tú eliges La forma de vivir Que vas a tomar Tú eliges Cómo vas a responder Ante el conflicto Con violencia O ser una persona Razonante Pensante Que sabe enfrentar Los problemas Nadie nace Siendo malo O bueno Es una elección Personal Es una decisión Personal Eso no es cuestión Del destino Querido amigo Tú eliges Ser borracho O drogadicto O vicioso Tú eliges No le eches La culpa a Dios O al destino De que tú eres Un borracho O dragadicto Y le eches La culpa a Dios Y a las circunstancias De la vida Mucha gente Piensa que es cuestión De Dios Del destino Y que Dios Manipula a la gente Y por eso la gente Es Adultera Borracha La gente roba La gente miente Porque Dios Así lo quiso Mucha gente Piensa que toda guerra Toda enfermedad Todo problema Toda tempestad Que sucede Es porque Dios Lo quiere La realidad Querido amigo El que hace la guerra No es Dios Es el egoísmo Del hombre La envidia Del hombre Por apropiarse Algo que no le pertenece Pero nos gusta mucho Echar la culpa a Dios Y decimos Es el destino El hombre El hombre es el que Crea guerras Odio Egoísmo Maldad Pecado No le echemos la culpa A Dios De todo lo que sucede Querido amigo Hay cosas Que Dios No las determinó Las permite Pero no las determina Hay cosas Que Dios Permite En su voluntad Permite la maldad Del hombre Respeta El libre albedrío Bien podía controlar Manipular Al hombre Pero Dios Respeta al hombre A que tome decisiones Y hemos tomado Decisiones Inevocadas Las guerras Las hambres El odio El egoísmo La maldad Las muertes No son cosas Del destino Es una decisión Que tomamos Y dañamos A la gente Que nos rodea A veces la gente Muere Y no es porque Le tocaba Es que ya le tocaba Lo atropellaron Porque ya Es cuestión Del destino Ya le tocaba Morir Mucha gente Muere No es porque Le tocaba Es porque Hacemos que le toque Por nuestra maldad Matamos Y hacemos que le toque A la gente No es porque Le tocaba El ciclo natural De la vida Es que el hombre Nazca Se reproduzca Y muera Por circunstancias Naturales Pero a veces Nos adelantamos A la muerte Con las drogas Con los vicios Matando al prójimo Viviendo una vida De pecado De maldad Nos adelantamos A la muerte Y no es porque Dios así lo quiso Murió el drogadicto Vicioso Es que Dios Lo quiso Es que Dios Lo quería en el cielo No, Dios no quiere Borrachos Ni drogadictos En el cielo No hay ninguna empresa Que quiera Drogadictos Y viciosos En la empresa No es un requisito Dentro de las empresas Ser drogadictos Borrachos Sin vergüenza Para que Entremos a una empresa Lo mismo La gente muere Y no es porque Dios lo quiera Hay drogadictos Viciosos Que mueren Y no es porque Dios así lo quiso Así lo quiso Él Él eligió Ese camino Él eligió Esa conducta La droga Los vicios Que lo llevaron A la muerte Aunque Dios lo permite No es La voluntad Perfecta De Dios Hay que saber Distinguir Entre la voluntad Perfecta Y la voluntad Permisiva La voluntad Permisiva De Dios Pero siempre Queremos echar La culpa a Dios Al destino De todo lo que nos pasa De todo lo que nos sucede Algunos dicen Es que mucha gente Va al cielo Porque Dios lo quiere Y hay gente Que va al cielo Porque Dios lo quiere Por eso mucha gente A ver dónde me toca No es porque Dios Quiera mandar a la gente Al cielo Al infierno No es lo que Dios quiere Es la decisión De la gente De acuerdo a su conducta Su comportamiento Tú puedes elegir La vida eterna Arrepintiéndote Entregando tu vida A Cristo O puedes elegir El infierno Viviendo en el pecado En la maldad La gente va al cielo O al infierno No es porque Dios Lo quiera Es porque tú decides Dios Te da la elección Para que tú decidas El camino de vida El camino de muerte Dios lo pone El bien y el mal Dios lo pone Frente a nosotros Para que decida Para que decidamos Nadie va al cielo Porque Dios lo quiso O al infierno Porque Dios lo quiso Todos tenemos La oportunidad De salvarnos De ir al cielo El hombre Es el que decide Le echamos la culpa A Dios Querido amigo De que somos Borrachos De que somos Adulteros Decimos Es porque Dios Así lo quiere Es cuestión Del destino Le echamos la culpa A las circunstancias De la vida Y pensamos Que toda desgracia Viene de Dios El hombre Ha dañado La ecología La naturaleza El hombre Ha dañado Este mundo Y por eso Este mundo Se va deteriorando Por eso Este mundo Se está acabando No le echamos La culpa a Dios Pensamos Que Dios Tiene destinado A una persona Para que sea Nuestra esposa O nuestro esposo Hay gente Que piensa eso Dios tiene un esposo Para ti Y a la mujer Le dice Dios tiene Un esposo Para ti Al hombre Dice la gente Dios tiene un esposo Para ti Y a la mujer Dios tiene un esposo Para ti Tú eliges Tú eres el que Tienes que elegir Cuál va a ser Tu esposo Cuál va a ser Tu esposa Si eliges mal Va a haber problemas No hay una persona Única y exclusiva Destinada por Dios Para ti Tú eliges Debes elegir Debes elegir Bajo principios Bajo valores La persona Que vaya Vas a unirte Al matrimonio Nadie tiene Una mujer O un hombre Que Dios Haya elegido Las personas Creen Querido amigo En un destino Predeterminado La persona Piensa que hay Un destino Predeterminado Y por eso Acuden a los Espiritistas Para buscar Consejos A los Astrólogos Para buscar Consejos Que es lo que Le prepara El futuro Y la gente Utiliza La astrología Para ver Que es lo que Le prepara El futuro Porque piensan Que ya todo Está destinado Y quieren saber Si les va a ir bien O les va a ir mal En el matrimonio O en el negocio Que van a Emprender Como en la antigüedad Había reyes Que iban con los Astrólogos Para decirles Voy a la guerra O no voy a la guerra Voy a ganar O voy a perder También la gente Consulta La astrología Para ver Que le prepara En el futuro A través De la ouija Las cartas El café La lectura Del tarot De la lectura De las manos La gente Quiere conocer Su futuro Porque dice Ya todo está Escrito Ya todo está Destinado No lo puedo alterar No lo puedo cambiar Esa es la opinión Normalmente De la gente Querido amigo Es cierto Que en algunas ocasiones Dios interviene En el hombre En las circunstancias De la vida Dios ha hecho Milagros Y a veces Dios ayuda al hombre A recapacitar Y cambiar Pero Dios No controla Al hombre Dios respeta El libre Al petrío El hombre decide El bien O el mal Ser bueno O ser mal Es una elección Personal Dios no controla Al hombre No lo manipula Es el hombre El que decide Cómo va a vivir Y cómo va a actuar En el mundo Que lo rodea Hay circunstancias Naturales Que Que no son La intervención De Dios Hay circunstancias Naturales Que no es La intervención De Dios Hay cosas Que pasan Querido amigo No le hacemos La culpa A Dios Temblores Terremotos Maremotos No le echemos La culpa A Dios Son circunstancias La tierra Está desequilibrada El hombre Ha Sustraído Elementos De la tierra Que son necesarios El hombre Ha dañado La tierra La ecología El hombre Ha desestabilizado El planeta Que nos rodea El hombre Acaba con la flora La fauna Y hay problemas En nuestro Mundo Ahora vamos A la palabra De Dios Querido amigo Acerca del destino Que es lo que Dios Dice acerca del destino Que es lo que Dios Enseña Nosotros como Cristianos A través de la Biblia No creemos Que exista Una predestinación Absoluta Creemos en el Libre albedrío Y que el hombre Puede cambiar Su destino El hombre Puede cambiar Su vida El hombre Tiene poder Para tomar Decisiones No creemos En una Predestinación Fija Absoluta Creemos que el hombre Puede elegir El bien O el mal Tomar decisiones Buenas O malas Dios pone La vida Y la muerte El bien Y el mal Frente a nosotros Y aunque Dios Quiere que elijamos Lo bueno Quiere que elijamos La vida Desgraciadamente Nos hemos equivocado Y hemos elegido El pecado La maldad Los vicios Las drogas Esto Hemos tomado Malas decisiones Así es que el cielo Y el infierno Es tu decisión Aunque Dios Ha preparado El cielo Como destino Jesucristo murió Para salvar La humanidad Él ha preparado Un cielo Un destino Maravilloso Para aquellos Que se arrepientan Y crean en él Hay un destino Maravilloso Que Jesús Preparó Jesús dijo En la casa De mi padre Muchas moradas Hay Hay un destino Preparado Pero tú eliges Si vas o no vas Si crees o no crees Si te arrepientes O no te arrepientes Si te entregas A Cristo O le das la espalda Tú decides Tú decides Ser salvado Por Jesús O ser Condenado Te estás ahogando Y te ambientan Un salvavidas Tú decides Si agarras El salvavidas Y te salvas O rechazas El salvavidas Y te mueres Hay un destino Querido amigo Que Dios preparó Pero tú eliges El cielo Dios quiere Que todos Se salven Él no quiere Que nadie Se condene Él no quiere Que nadie Vaya al infierno Por eso murió Por todos Se sacrificó Por todos Todos tenemos La oportunidad De ir a ese destino Que Jesús Preparó En el reino De los cielos Tenemos la oportunidad Pero tú decides Si te arrepientes O no Si crees O no Tú puedes Preparar Una hermosa Fiesta Para tu hijo Tú puedes Preparar Una hermosa Fiesta Invitar a mucha Gente Y la gente Tiene el boleto Para ser invitado Pero la gente Decide si va O no Va a la fiesta Aunque tú Preparaste Un destino Maravilloso Una fiesta Te esforzaste Invertiste Tiempo Dinero Para una fiesta Para que vayan Todos tus invitados Pero ellos Deciden si van O no van Los camiones Tienen un destino Querido amigo En la parte De arriba Muchos camiones Tienen un destino A donde van Vas a la central Nueva Hay un destino Arriba México DF A diferentes lugares Hay un destino Pero tú eliges Si te subes O no Hay un destino Hay una ruta Atrasada Para llegar A cierto destino Pero tú decides Si te subes O no Los camiones Aquí en la ciudad Tienen un destino Si quieres ir Al centro De la ciudad Si quieres ir A Oblato Si quieres ir A Zapopan Si quieres ir Al aeropuerto Hay un destino Trazado En cada camión Hay una ruta Que se va a seguir Pero tú decides Si te subes Al camión O no Aunque hay un destino Así también Querido amigo El cielo Y el infierno Tú lo decides Te arrepientes Te entregas A Cristo Te salvaste No te arrepientes Decides vivir Pecando Desobediencia A barro Al infierno Aunque no quieras Dios no manda A nadie Al infierno Tú solo decide Tú solo decides Podemos cambiar De ser malas personas A ser buenas personas No es cuestión No es cuestión Del destino Es cuestión Del destino Que te vas A fijar Tú trazas Tu propio destino Como dijo Un periodista Llamado Chimeli Dice El hombre Es el arquitecto De su propio destino La Biblia dice Lo que el hombre Siembra Eso cosechará Tú eliges Lo que vas a sembrar Y vas a cosechar De acuerdo a lo que siembras Tú eliges Ser una mala persona O buena persona Tú eliges Engañar a tu mujer Vivir en las drogas En los vicios En el adulterio Tú eliges Tú decides Pero haber circunstancias De dolor De tristeza Los llamados Y los escogidos En la Biblia Querido amigo Dice Dice La Biblia Muchos son los llamados Pocos son los escogidos Los llamados Somos todos Dios los llama Quiere salvarnos A todos Pero los escogidos Son aquellas personas Que deciden Voluntariamente Entregar Su vida A Dios Y arrepentirse De sus pecados Cuando la Biblia Dice Que somos elegidos Por Dios Somos elegidos Por Dios Tú decides Ser elegido O no Y uno tiene Favoritos Él murió Él murió Por todos Judíos Mexicanos Japoneses Chinos Coreanos Norteamericanos Jesucristo Murió Por todos No significa Que Dios Manipula Porque Dios Tiene elegidos Dios Manipula Al hombre Las circunstancias Dios Prepara un destino Tú eliges Andar en ese destino En ese plan De Dios Y cumplir El plan De Dios Y caminar Al cielo Jesús dijo Yo soy el camino La verdad Y la vida Él es el camino Al cielo Tú eliges Y sigues ese camino Si sigues su palabra Su ejemplo Su doctrina Él dijo Yo soy el camino Al padre Nadie va al padre Si no es por mí Yo soy el destino Hacia el padre Tú eliges Si sigues su palabra Su doctrina Sus pisadas Su ejemplo Si lo sigues a él Irás directamente Al padre Las guerras Los terremotos Las hambres Enfermedades Dice la vida Que todo está escrito Pero no porque Dios lo manipula Y lo controla Dios sabía Que el hombre Iba a ver Guerra Hambre Nación contra nación Reino contra reino Dios sabe Todas las cosas Y por eso Se escribió Porque Dios lo sabe Pero no es porque Dios controla Y la guerra Las hambres Los problemas Es el pecado Y la maldad Del hombre Que propicia Todo esto Dios ya sabía Que Judas Le iba a entregar Dios ya sabía Pero no manipuló A Judas Ni a su mente Ni a su corazón Para que lo entregara Y que cumpliera Simplemente Un requisito bíblico Dios ya sabía El corazón De Judas A valiento Codicioso Que iba a negar A Cristo Con un beso Que le iba a entregar 30 piezas De plata Ya estaba escrito Pero Dios No lo manipuló Ya lo sabía Y como Dios Ya lo sabía Quedó escrito Pero fue Judas El que tomó Las monedas Fue Judas El que le dio El beso No fue Dios El que lo manipuló Fue Judas Su codicia Su aparicia Él decidió Ese destino Él decidió Ser condenado Negar a Cristo Y suicidarse Es tiempo Querido amigo De cambiar De destino Es tiempo De cambiar Ya no sigas Con destino Al infierno A causa Del pecado De la maldad De las drogas De los vicios El adulterio No te va a llevar Al cielo Te va a llevar Al infierno El matar Robar Y mentir No te van a Tu destino No va a ser el cielo Ese es el infierno Pero es tiempo De cambiar El destino Tienes libre Albedrío Tienes voluntad Acude a Jesús Arrepiéntete De todos Tus pecados Pide perdón A Dios Entrégale tu vida A Jesús Y tu destino Cambiará Querido amigo Tu destino Cambiará Cuando tú le entregues Tu vida a Cristo La mujer adultera Iba a ser apedreada Iba a ser condenada Era su destino Que ella eligió A causa de su pecado Pero la mujer Se arrepintió Cambió de destino La mujer Se arrepintió Del adulterio Fue seguido A la de Cristo Nos dejó ejemplo A nosotros De amar a Dios De vivir para Dios De que si se puede cambiar Mucha gente dice No puedo cambiar Porque yo nací así En mentira En mentira querido amigo Todos podemos cambiar Pablo cambió Pablo Perseguidor De la iglesia Mataba a los cristianos Pablo se arrepintió Se entregó a Jesús Cambió Su destino Su destino Y ahora Pablo Está en el reino De los cielos ¿Qué esperas? ¿Qué esperas querido amigo? Dios te ama Dios ha preparado Un destino maravilloso Para ti Él murió Él pagó Por tus pecados Para que por su gracia No por tus obras Para que por su gracia Amor y misericordia Llegaras al cielo A través de la persona De Jesús Él preparó todo Pero tú decides Él te invita al cielo Tú decides Ojalá tomes El mejor camino Que Dios te bendiga Mi nombre es Ernesto de la Torre Martín Te invito a que vean Nuestros videos en YouTube Busca a tu servidor Ernesto de la Torre Martín Hay varios videos Que hemos subido El tema que les hemos compartido En esta tarde Es acerca de Del destino Dios los bendiga a todos Excelente tarde